El foz de Bricia El foz de Bricia tiene un relieve regular, con abundantes montañas y elevaciones. Se encuentra a una altitud aproximada de 1000 metros. Su capital es Barrio de Bricia. Al foz era un vocablo medieval que significaba conjunto de localidades. Al topónimo Bricia, para algunos, se le relaciona con la abundancia de brezos que caracterizan la vegetación de su territorio. La arquitectura popular de Al foz de Bricia conserva los restos característicos de las casas montañas. Hay que diferenciar dos zonas, la considerada geográficamente meseta castellana, y la zona formada por vallejos de fuertes pendientes. Barrio de Bricia contó con una fortaleza como vigía defensiva, a mediados del siglo XV. Durante los años de la guerra civil, el municipio quedó dividido. Una de las batallas se libró en el páramo de Bricia. El castillo desapareció y su iglesia quedó marcada para la historia por los impactos. Los pueblos de Espinosa y Cilleruelo de Bricia resultaron casi destruidos. Hoy queda como recuerdo al militar Antonio Sagardía el monumento a la columna Sagardía. También conocido por el bando derrotado, como el carnicero de Payars, por la masacre cometida bajo su mando, donde fueron fusiladas 67 personas. Gracias. 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 Gracias.